Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Miguel Payares, periodista de negocios y hoy me encuentro con el doctor Alfonso Bousas, quien es investigador de la UNAM y también doctor en Derecho Laboral. ¿Cómo está, don Alfonso? Muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Don Alfonso, pues preguntas muy rápidas. ¿Qué derechos laborales? ¿Cómo está la ley para la gente que está enfrentando algún despido o algún periodo sin goce de sueldo en sus empleos? Bueno, la regla aplicable es exactamente la regla general. No puede ser despedido ningún trabajador sin que exista causa justificada. No se puede suspender la relación laboral sin que exista una previa declaratoria de contingencia sanitaria. Por lo tanto, cualquier acción, que son de diversos tipos, hay empleadores que mandan de vacaciones a sus trabajadores, hay otros que le reducen el salario, hay otros que simplemente los corren y ya. Bueno, todas estas acciones pueden ser consideradas como contrarias a la ley de expidos inconstificados. Ok. ¿Hasta qué fase de la contingencia? Porque esto ya es una pandemia, ¿no? ¿Hasta qué punto marca la ley algún tipo de contingencia? ¿En qué momento se llega a esto? Bueno, para que aplicar la hipótesis de indemnización por un mes de salario mínimo, tendría que mediar una declaratoria de contingencia sanitaria. Y esa declaratoria no se ha dado. Se están tomando por parte del gobierno medidas que podemos decir, digamos, fácticas son como si hubiera una declaratoria. Pero ¿por qué no ha hecho la declaratoria? Bueno, pues yo creo que por cuidar la situación de los trabajadores, que como consecuencia de la reforma de 2012, una infana reforma que estableció lo de un mes de salario mínimo, y ahí te vas, este, afectaría a un sinnúmero de trabajadores y muchos empleadores aprovecharían incluso, pues para quitarse de buena parte de trabajadores con antigüedad, con los que tienen un compromiso, una responsabilidad importante. Entonces, lo que yo creo que está haciendo el gobierno es abstenerse de hacer la declaratoria, precisamente para no dar pauta a este tipo de conductas. Muy bien. Doctor Alfonso, me gustaría también preguntarle, ¿cuál es su recomendación cuando una persona se enfrenta a alguna de estas situaciones? ¿A dónde acudir? ¿Con quién acudir? ¿Qué le recomienda hacer? Bueno, lo primero y lo más general, casi casi que se pareciera obvio, es que los trabajadores recurran a su sindicato y que su sindicato enfrente el conflicto como un conflicto colectivo de violación del contrato colectivo y que busque, por supuesto, se trata de encontrar soluciones. Busque concertar con las empresas aquello que sea lo menos malo para todos. No se trata de llevar a las empresas a la quiebra, pero tampoco se trata de que las empresas pongan en la calle a sus trabajadores. Para concluir, ¿cuál es su análisis de lo que está pasando en México? Vemos empresas como Alcea, que anunciaron un programa de 30 días sin goce de sueldo para algunos de sus trabajadores, que dijo estarían dispuestos, y algunas otras empresas como Starbucks en Estados Unidos dice que sí van a dar el salario a sus empleados mientras pase esta contingencia. ¿Su análisis cuál es, doctor? ¿Qué está pasando y qué les dice a las empresas? Hay que buscar los puntos de conciliación, eso es elemental. Hay que sentarse y acordar el qué hacer, pues para ni acabar con la empresa ni dejar en el desamparo a los trabajadores. Entonces, bueno, pues, si hay voluntades los trabajadores para irse a la casa 30 días sin salario, pues enhorabuena, por ahí hay que caminar. Pero, insisto, cada caso es particular, cada caso debe de ser analizado con sus particularidades y encontrar las soluciones más adecuadas para la economía y para los trabajadores. Perfecto. Pues, amigos, estuvimos hablando con el doctor Alfonso Bousas, que es investigador de la UNAM y también doctor en Derecho Laboral. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Estoy en su orden. Amigos, que tengan muy buen día y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.